Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es La pareja de al lado de Sally La Pena. Yo tengo la editorial de Círculo de Lectores, que tiene 382 páginas, y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, antes de que sucediera, la sombra de pequeños contratiempos no presagiaba nada extraño. Tu vecina te dijo que prefería que no llevaras a tu bebé de 6 meses a la cena. No es nada personal, simplemente no soporta sus llantos. Tu marido estaba de acuerdo. Después de todo, vivís en la casa de al lado. Podíais llevaros el monitor infantil y turnaros para pasar a verla cada media hora. Tu hija dormía cuando fuiste a comprobar por última vez. Sin embargo, en este momento, mientras subes corriendo las escaleras hasta su habitación, envuelta en un absoluto silencio, confirmas tu peor pesadilla se ha hecho realidad. Ha desaparecido. Ahora la policía está en tu casa y quién sabe lo que pueden llegar a descubrir. Bueno, este es un libro que se hizo muy famoso hace unos meses. Sé que la portada de otras editoriales es distinta, pero bueno, aquí trae, pues, como unos zapatitos de bebé. Son pequeños. Es una historia que me ha encantado, que va sospechando de absolutamente todo el mundo, tanto los vecinos como los mismos padres, todos. Incluso la niñera que tenía que haber ido. Los personajes están muy bien desarrollados. Y el autor, no sé si es chico o chica, según acabo de mirar, lo silvana muy bien para que esté todo absolutamente conectado y no se le deje nada. Además, te enteras quién es el asesino de las últimas, creo que 50, 60 páginas y la motivación. Y cómo te ha tenido la autora engañada desde principio a fin del libro, haciéndote pensar en todo. Con lo cual, es un libro que recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.